El Departamento de Meteorología Municipal, perteneciente al Instituto de Protección Civil, dictó hoy una capacitación a la sociedad civil dentro de las Jornadas de Prevención y Cultura de Huracanes para este 2011. Fue el meteorólogo municipal Antonio Morales Ocaña el expositor sobre los fenómenos climáticos que se prevé pudieran amenazarnos durante estos próximos meses al ser el Estado una zona de alto riesgo para impacto o paso de los ciclones. El expositor informó además que las temperaturas en el municipio continuarán siendo demasiado altas y que se avecinan noches y madrugadas extremadamente calurosas ante la carencia de lluvias. Y aunque existe en estos momentos en aguas del Atlántico Central una zona de baja presión con probabilidades de evolucionar a un ciclón tropical, el desarrollo del fenómeno climático es menor. Morales Ocaña detalló que ayer martes la sensación térmica en la ciudad alcanzó los 37.2 grados a las 13 horas con 13 minutos del día y que en estos momentos la temperatura de las aguas de los océanos empiezan a subir y se mantienen de 28 a 30 grados. El evento fue encabezado por autoridades municipales y contó con una buena participación de parte de la sociedad civil que busca estar enterado de cómo encarar el antes, el durante y el después del paso de algún huracán en estas tierras.